Mi que a ti te hicieron pa' mí, yo como un loco estaba atrás de ti, ahora tú no te quieres ni despegar de mí, parece que nos pegamos y no fue con Coquín. Pa' mi que a ti te hicieron pa' mí, yo como un loco estaba atrás de ti, ahora tú no te quieres ni despegar de mí, parece que nos pegamos y no fue con Coquín. ¡Ay, ay, ay, ay! Dime tu la aceres, nos quedamos con las mujeres, lo que en la calle quiere, que hay de todos, Esto se hizo pa' que lo bailen de Miami a TRD V1 fue el que puso el ritmo pa' que to' muevan los pies Esto se hizo pa' que lo bailen de Miami a TRD V1 fue el que puso el ritmo pa' que to' muevan los pies Cuando estaba roto, tú a mí nunca me llamaste Ahora tengo to', tú quieres comer chocolate Bájate que bate, pa' ti no hay más bate Bájate que bate, pa' ti no hay más bate Pa' mí que a ti te hicieron pa' mí Yo como un loco estaba atrás de ti Y ahora tú no te quieres ni despegas de mí Parece que nos pegamos y no fue con coqui, no, 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 no Bum, 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 B Rosa Blanca, ¿qué es lo que?